Les dije a todos, cuando aún estaban aquí, que lo que se requería era crear una armadura que cubriera el mundo, ¿no fue así? Así afectara nuestra valiosa libertad o no. Eso era lo que se requería. Pero eso no funcionó, ¿o sí? Te dije que nos vencerían. Y tú dijiste, nos vencerán juntos entonces. ¿Y qué crees, Cap? Ellos nos vencieron. Y no estuviste ahí.